aquí es a ver para la gente que le falta algunos segunditos ahí en esta parte lo ideal es siempre apareces así te vas a la parte de atrás que está cerquita mira aquí lo que tienes que hacer es irte como que a esta parte aquí aquí algo por aquí y si es que tienes suerte el gusano va a aparecer aquí en la mayoría de los casos siempre aparece la primera salida siempre aparece salen algunos donde que no te trolea ya esperas aquí y cuando sale bueno si en ahí le puedes meterle todo el combo de tus de tus habilidades le metes todo el combo porque cuando se entierra va a volver a aparecer aquí rápido aparece rápido se entierra y aparece sale de aquí entonces vas a tener como para meterle combos dos veces aquí y luego para ahora en este equipo de la yaquita en este equipo de la yaquita la rotación es así pues bueno bueno aquí están llevando rosaria entonces yo la definitiva de la yaca lo voy a poner cuando salga por segunda vez si es que aparece aquí no si es que aparece va a salir del para arriba se entierra y ahí recién le meto la definitiva de la yaca ahora ahora en este caso cuando sale voy a hacer todo el combo pues entonces cómo sería el combo creo que el mordedor de furros ultimate de rosaria saca el excel pues ultimate de rosaria ultimate de kazuha ultimate de mona voy a tratar de hacer eso y luego voy a esperar a que salga entonces es eso pues con eso les puede ayudar a sacar una hay que tener suerte si es que sale pues no como le dije en la mayoría de los casos sale aquí llave no le voy a meter un elemental y ahí está ya le hice algo de daño y ahora aparece ahí enfrente ahora voy a cargar energía en gaya ya como he usado ahora solo falta que este gusano aparezca aquí atrás bien ahí está dacheo tengo ocho segundos de incremento de daño voy a lanzar antes la definitiva porque se me acaba ese incremento de daño y el elemento el elemento el carla y yo me pongo pinche gusano castroso debe tenían los huevos hinchados y y y y y y y y ¿Qué pasa? Carlos Alexis dice, a mí confíe me quiera y tenga el foto de Senge, aunque tenga la cara de Daioh. Carlos Alexis dice, a mí confíe me quiera y tenga la cara de Daioh. ¡Ya, Rey! ¡Ay! 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 ¡Ay!